¡Hola, hola, 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 figuritas y figuritas! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy estamos con la... ¡Bandilla! Que hace muchos... Hace muchos años, no sé, con ellos, estamos con Link, con Permon y con Dani. ¡Hola! ¿Dónde está Dani? ¡Madre mía, qué trama se pica, compañero! ¡Mátelo, mátenlo! ¡Mátelo, mátenlo! ¡Vamos! ¡Buena esa, alguien! ¡Buena esa! ¡Eso! ¡Eso es lo que hay que hacer! ¿Por qué no me lo ves? ¡Esta me quería matar! ¡Y chicos! ¡Chicos, chicos, chicos! Ya saben que vamos a jugar el día de hoy, ¿cierto? ¡No! ¡Vamos a jugar con... ¡El escondite! ¡Vamos a jugar al escondite! ¡Pero vengan! ¡Como las damas primero, va Dani! ¡Listo! ¡Le tocó! ¡Le tocó! ¡A ti te tocó, pero a ti te tocó! ¡Pero, oye, que tal! ¡Oye, que contuoso! ¿Qué pasó? ¡No, no! ¡Eso está mañado! ¡Abrid esto! ¡Está mañado! ¡Está mañado! ¡Pero qué pasó! ¡Eso está mañado! ¿Por qué? ¿Por qué el más rojo es que el verde es? ¡No! Es que Timmy. ¡Ramposo! ¡Tim! ¡Tima! ¡Timoteo! ¡Timoteo! ¡No te mando el rojo o no cuento! ¡Tállate! ¡Espérate! ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto? ¿El verde es el que cuenta o el rojo? ¡Ya no entiendo nada! ¡El rojo! ¡Aaa! ¡Que el rojo! Ya entiendo todo ¡Ok, corramos! ¡Adiós! Creo que cuenta Cuenta Permon, ¿no? Sí, cuenta Permon Dale, juega Permon hasta 10 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Dale! ¡Seis, siete, ocho, nueve, diez! ¡Ya! ¡Vaya, vaya! ¡Qué bien, qué bien! ¡Cúlme, protégeme! ¿Dónde viene? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Un parro corrido! ¿Pero por qué? ¡Eso es trampa! ¡Uy, eso es trampa! ¿Pero qué? ¡Pero eso es trampa! ¡Dime! ¡No! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No! ¿Pero qué haces? ¡Lindo! ¡Me ha matado! ¿Dónde estáis? ¿Dónde? ¡Aquí! ¿Dónde, dónde, dónde? ¿Dónde están? Oigan, yo puedo ayudarlos a encontrar, ¿eh? Cuando muero, tengo que ir a ayudar a Permon ¡Arca de lo que creen! ¡Oh, vaya! ¡Eso no me lo esperaba! ¿Dónde estás, amiga? ¡Ya sé dónde estás! ¿Dónde, dónde, 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 dónde? ¿Dónde? Pero tienes... ¡Estoy cagándola! ¡Estoy cagándola! ¡Permon! ¡Permon! ¿Sabes dónde están? ¿En qué? ¿Qué? ¡Estaban en los árboles! ¡En los árboles! ¡Que no veo! ¡Que yo sigo escuchando gente cerca, pero no sé dónde! ¡Dónde estés, amiguitos! ¡Por acá! ¿Permon? ¡Eso no sé dónde estás! ¿De dónde? ¡Pero a ver qué! ¡Pero tiene un... Tiene un huevo pirotécnico, que no sé dónde están! ¿Dónde está, tío? ¡Pero tienes de esos huevos pirotécnico! ¡Tira los juegos pirotécnicos, tía! ¡Oh, tío, tío! ¡Por acá, tío, por acá, por acá, por acá! ¡Que lo ve, que lo ve, que lo ve! ¡Que lo ve, que lo ve! ¡Lo tengo, lo tengo, lo tengo! ¡Lo tengo, lo tengo, lo tengo! ¡No, no, no! ¡No le puede pegar a mí no me pegan! ¡Que no se le puede pegar! ¡Que no se le puede pegar, tramposa! ¡No, para! ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡No! ¡Era impensible! Solo falta el perro tramposo ¿Dónde está? Está utilizando un coche Por eso no vale Lo peor es que todos los pingüinitos lo están viendo Pero nosotros no lo vemos Tepe, soy Dani Aquí está ¿Ya lo mataste? ¿Ya lo mataste? Vamos, madre mía, compañero A ver, otra ronda Tepe ¿Dónde están todos? Me quedé solito Ya está, linda Amigos, amigos de YouTube Gracias, ya vine Hola Yo estoy aquí solo Aquí es Aline Estamos en el lobby ¿Ahora quién empieza con el botón? Tú dale, Aline Me tocó No, 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 espérate Es que no entiendo nada Que no veo a nadie ¿Solamente veo a Aline? ¿Lo que haces? Ya lo veo a todos ¿Qué? 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 ¿Qué pasó? Ya nos ve Sí, sí, ya lo sé ¿Quién va a contar? Va a contar Dani Ok, Dani, dale, dale Cuenta Dani, cuenta Dani Cuenta Dani No pienso nada Vamos, vamos, vamos 5, 6, 7, 8 9, 10 ¿Ya? Yo estoy escondido en un lugar donde nadie va a saber dónde estoy A ver, después no haga trampa porque lo conozco Tramposo Está haciendo TP ¿Qué pasó? Arriba, ¿dónde? No vale si te haces TP No vale si te haces TP Si me mata me voy a esconder Me vuelvo a esconder, ¿eh? Me vuelvo a esconder Listo ¡Eh, Monsa Perú! ¡Tú me lo hiciste! ¿Qué pasó? ¿Ya se mataron? No, te haces trampas Tú me lo hiciste No, te haces trampas ¿Qué te lo mereces? Ahí está, ahí está, ahí está Míralo, míralo Qué tontito No, no, no No ¿Dónde se te vio? ¿Pero qué hizo? ¿Qué está? ¿Qué está en modo? ¡Está en modo! ¿Qué está en modo? ¿Qué está? ¿Qué está? ¿Qué está? ¿Qué está en modo trampa? ¿Qué está en modo trampa? Es un tramposo ¡Qué tramposo! ¡Tampa, chicos! ¿Pero qué? ¿Qué hacen? ¿Pero? Pues está tepeando Es verdad A ver, voy a tirar esto ¡Chotototototototototot! ¿A ver si nos ven? Yo tendré liso mi palo mágico Yo tendré listo esto ¡Hola! ¡Hola! ¡Qué haces! ¡Es Perú! ¡Es permon! ¡Era permon! ¡Que yo no busco! ¡Que revelan nuestra posición! ¡Entonces nos descubren! ¡Que yo no he revelado nada! ¡Por Dios! ¡Yo no estoy creando nada! ¡No! ¡Corre! 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 ¡Yo me salvé! ¡Yo me salvé! ¡Yo me salvé! ¡No! ¡Pero qué! ¡Hola! ¡Se me acaba de minimizar el Minecraft! ¿Se te acaba de qué? ¡No! ¡Ya no! ¡Que haces! ¡No! 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 ¿No morimos todos? ¿Dónde? ¡No! ¡Yo sigo vivo! ¡No! ¡Yo sigo vivo! ¡No! ¡Pero esperate! ¡Ya lo mataron! ¿Cierto? ¡No! ¡No me mató! 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 ¡Madre mía! ¡Ok! ¡Chicos! ¡Le toca ahora sí contar a Lynn! ¡Y de último yo! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vámos Lynn! ¡Cuéntas tú! ¡Wow! ¡Se alició! ¡Se alició! ¡Madre mía! ¡Cosas de la vida! ¡Bueno te tengo que contar! ¡Vámonos! ¡Let's go! ¿Hasta cuánto cuento? ¡Hasta 101! ¡Vale! ¡Vale! ¡1! ¡1! ¡1! ¡3! ¡4! ¡5! ¡3! ¡7! ¡8! ¡9! ¡9! ¡10! ¡12! ¡13! ¡14! ¡No! ¡Que era hasta 10! ¡Que era hasta 10! ¡Que era hasta 10! ¡Vale! ¡Dijiste 101! ¡Hulo! ¡No! ¡Yo no 101! ¡Me baneó! ¡Me baneó! ¡Me baneó! ¡Me baneó! ¡Vale! ¡Se han autoeliminado! ¡Ahora voy a ir por ti! ¡No! 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 ¿Dónde está? ¡Estoy! ¡Que era yo! ¡Que era yo! ¡Que era yo! ¡Li! ¡No! ¡Ya! ¡Ya! ¡Que no era yo! ¡Otra puta! ¡Ya es cierto! ¡Hay que ir por los demás! ¡Nos ganaron Lin! ¡Estamos escondidos! ¡No es cierto! ¡Pero sí no están! ¡Sí! ¡Sí! ¡Eres tú! ¡Eres tú! ¡Pero espérate Lin! ¡Dale el tabulador! ¡Pero no está! ¡No sé qué está pasando! ¡Sí! ¡Búscanos! ¡Se banearon los dos! ¡No! ¡Se banearon el server! ¡Ya ganaste Lin! ¡Ahora me toca contar a mí! ¡Ya vengo! ¡Voy a contar yo! ¡Dale! ¡Pero chicos! ¡Pero vengan! ¡Acompáñennos a esta aventura! ¡Pero por favor! ¡Estoy baneado! ¡Estamos ya! ¡Jajaja! ¡Pero como los desbaneo! ¡Jajaja! ¡A ver! ¡Yo los desbaneo! ¡Pardon! ¡Soy Dani! ¡Y un baja uno! ¡Está! ¡Listo! ¡Jajaja! ¡Ya son desbaneos! ¡Ya son desbaneos! ¡Es barrafa! ¡Aaah! ¡Barrafa de un sudan! ¡Ya está! ¡Ya te desbaneé! ¡Ya te desbaneé! ¡Ya puedes entrar! ¡Permont salió otra vez! ¡Fatal error has ocurre! ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! ¡No! 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 ¡What! ¡Fatal ocurre! ¡Un error! ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? ¡No! ¡Esto será normal! ¡Listo! ¡Ah! ¡Ya está! ¡Uy! ¡Ya iba a hablar! ¡Ya iba a hablar mi papá! ¡Oh! ¡Ya están! ¡Ok! ¡Yo no! ¡Ah no! ¡Ay! ¡Ah! ¡Voy a contrarse diez! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Sus! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Adiós! ¡Ay! ¿Dónde estén amiguites? Yo no estoy escondido en ningún árbol Pero... No sé dónde estoy... Pero... ¡A ver! ¡Tiren! ¡Oh! ¿Dónde suena eso? ¿Dónde suena eso? ¡Tiren! 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 ¡Vamos! ¡Eliminado! ¡Ahora me ayudas a buscar! ¡A ver! ¡Falta Lini y Perman! ¡Pero tiren! ¡A ver! ¡Tiren! ¡Oh! ¡Pero que estoy escuchando! ¡Pero no veo nada! ¡Es que son como morros! ¡Se cuelgan! ¿Qué no? O sea que escucho pero... ¡Oh! ¡Lo veo! ¡Lo veo! ¡Lo veo! ¡Vamos! ¡Por acá atrás! ¡Por arriba! ¡¿Dónde? 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 Amigo! Creo que hay un buen pez aquí con un... ¡Mira! ¿Qué es esto? ¡Madre mía! ¡Hay una chica por acá nadando! ¡Quizas! ¡No! ¡Alcánsala! ¡Alcánsala! ¡Vamos! 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 ¡Le quedó un golpe! ¡Le quedó un golpe! ¡No! ¡No! ¡Te empujo! ¡No! ¿Me matas? ¿Quién me matas? ¡Lynn! ¡Ahora ayúdanos a buscar a Permon! ¡Somos tres contra uno! ¡Ya dormí! ¡Estás de arriba! ¡Sí! ¡Estoy aquí arriba! ¡Corre Lin! ¡Ya va! ¡Vamos por él! ¡Vamos por él! ¡Vamos por él! ¡Corre! 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 ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Que es un fantasma! ¡Aquí está! ¡Vamos! 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 ¡No, no, no! ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Lo han matado! ¡Madre mía, chicos! ¡Somos los mejores! ¡Somos definitivamente los mejores del mundo, chicos! ¡Vamos! ¡Espero que les haya gustado muchísimo este video! ¡Espero que lo hayan pasado muy bien! ¡Recuerden que somos... ¡La familia! ¡Vamos! ¡No olviden suscribirse a todos los canales que están en la descripción! ¡Activar la campanita! ¡Mira, bebé! ¿Qué fue eso? ¡No! ¡Hace la patina! ¡Ay, no! ¡No! 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 ¡No. ¡No! ¡No!